Lo que no se ve, fuera de cámara Esto va a querer mucho que... Llevo dos semanas... No, no Dos semanas uno y el dos Comienza el día Muy bien contra reloj, 48 horas para el combate de Ibai Tengo que hacer muchas cosas hasta ese momento Y sobre todo, comprarme el outfit, traje para la velada Eso sí, el combate se va bien pelaído, obviamente Me he visto a pillar city de estos tíos, son súper baratos Van follados y más a la gente que le gusta convocir Aunque bueno, es un putísimo coche eléctrico Me he rentado para quitarme un poquito el mono de conducir Siempre me ha flipado esta zona de Madrid La zona alta es herrano Chavales, suscribiros a Twitch porque si no, no puedo pagar el alquiler Primera parada de la mañana, volvemos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanito? ¿Qué tal, tío? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo te ha encantado? Un plato de la primera, a ver si... Vale, dale Cositas nuevas de Doku Han llegado por aquí Vale, ahora que hemos venido, camisita por aquí Quizá una tallita más, no, bro La de corteza guapa, pero quizá una más Está muy guapa, tío Me quedo con esta, tío Esta es de puta madre, o sea... Claro, tío Nada, la publicidad es la cosa Está guapísima, tío Vaya sudadero, me cago en la puta, tío ¿Veis la parte de atrás por ahí? Estas manquitas, el detalle por aquí Él lo conocí en Almería, eso es lo primero Marca de ropa, empezó en Almería Y ahora estamos aquí en Madrid Y hemos acabado en los dos en Madrid Así que obviamente había que acabar, coño Enseñando ropita, tío Pues es una casulita que hemos hecho con Neck Polita, todo Este era uno de sus diseños que lo hemos reeditado Eso era aquí... Eso es la colega La que podéis ver un poco La podéis encontrar en nuestra web, en DocuRover Ajá Y en polemos a veces hay, a veces no Se agota Queda poquito ya Ya quedamos poco, muy poco Literalmente acababa de un pavo De intentar robarme la cámara Yo me parto los cojones Era un puto reventado de la puta cabeza Y pasó de movida Que hijo de la gran puta Y a robarme la cámara Yo te toca la cámara Y le meto un pato todo en la cabeza Yo iba a quedar con Orslo Que estoy en Plaza Mayor Porque vamos a quedar por aquí Que hijo de puta Sigue durmiendo Orslo Me queda con la madre que te parió Bueno, no es Orslo ¿Tú nunca has salido en mi casa? No, no, nunca, nunca Carlitos de Lucas Mi acompañante fiel en todos los co-co-co-peos Vamos para dentro, al Tara Yo no sé a los que empezaba a pillar el traje entonces, tío Va a ir un poco festito Sí, sí, va a ir justo el cabrón Este Tara mola un montón, tío La escalera y todo, tío Chabala, entre 18 y 24 No puedo más, tío No puedo más, tío Al final me vas a dar pereza a pillarme a Godes Porque estamos pensando en pillarme algo de color, tío Un tonito guapo, pero es que quizás me deperezca, tío Me pille negro y chuparla, tío Esto es muy señor, ¿no? Hombre, todo depende de cómo y de con qué y de quién Sobre todo de quién Nunca he sabido llevarlo, o sea, nunca he llevado Tío, en mis bandas de cuartos era eso Que el saber llevarlo quizás no yo no tenga experiencia en ello, tío A lo importante es que he llevado a la Jordan, tío Si fue mal me calzaba un blanco Pero bueno, voy a parecer un guitarrista, tío Check-in, check-in, check-in El tono sí Me parece que tenía el mismo Vale, vamos a aprovechar que vamos a los probadores Y pillamos negro, tío, también Que pero me pongo esto, tío Y parezco de verdad un cantante flamenco Ojo, tío Yo jugaría Pero claro No tengo cojones Vale, listos Me gusta mucho el rollo pantalón Pero de arriba me raya un poco, tío Quizás me metería la camiseta Por el pantalón para probar Te mola, tío No lo veo mal, no lo veo mal Asegurando Las mangas ya se ponen mejor y tal Hombre, ojo, eh Asegura El otro es más player, también te digo Puesta asegurar, tío Ya Nada, así vas de puta madre Sí, ¿no? Sí, sí, sí Asegurando que estamos por culo, tío El Ibai va a hacer como todos los outfits, ¿sabes? Y digo, mira, Ibai Negrito y Jordan Estamos por culo Trajecito No se va a usar más No se va a hacer más sueño He dormido una hora No, coña Sacó el artilugio Pelea de iPhone Que te follo A ver, me lo chocó aquí Y ahora hay que poner Que se ha dado rarísimo Vamos a hacer control de seguridad Amparo de calitos Hemos pillado Wigo, ¿vale? Para que no lo sepa El nuevo método de transporte Que está por las vías del AVE Tirado de prensa Sería 29 para vos O sea que Cada uno en un coche diferente Como putos gilipollas Wigo Viva Wigo 29 euros El baño del Wigo Ese está de locos, eh Te apoyo esta noche, eh Hombre, coño Como no te apoyas yo, poquño No te pajes mucho Que... No te pajes mucho 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 Llevo dos semanas Sin hacerme ni una ni una No te pones Para reservar testosterona Si gano, si gano Te la ves caliente No, no Escucha, díselo a Jorge Que se pone malo Como escucho dos semanas Vamos A ver, a tope Estamos viendo esperar 5 minutillos más Grabame, grabame un poquito más de cerca A ver si me sacas un poquito Lo que me sé en las entrañas Ya está perfecto Sí, 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 sí El Barça ya está aquí No, en la habitación El Barça Uf, oye, muy bien, Ibai ¿Qué? Pero, pues puede dormir Nils Porque nadie quiere dormir con Jorge y Giorgio No, nadie quiere dormir con el más guarro de España Uf, vicitas, eh Importante, colgar el traje Un poquito rápido de la habitación Una cama, otra cama, otra cama Tres camitas Por aquí, armario Donde están ya los outfits Por aquí, bañitos y más Pejito por aquí Y aquí queda el calito Está guapo las vistas, tío Que te comen una rotonda de estas, tío Están muy bien, eh Una rotonda Una rotonda de puta madre Es que no puede ser Ha llegado el momento Estamos listos para la gran velada de hoy, señor Se pide Bueno, porque estamos Más cantos Y más futbol formales No podemos ir Vamos a ver unos Oscars Y me lo creo Vamos a ver pelarse A futbol, eh Men in Black Me encanta ese trigo, eh Vamos a ir los tres juntos, eh Men in Black, sí, sí Muy guapa la alfombra roja Muy guapa la alfombra roja Seguro no me he equivocado de teatro Es que lo estoy viendo a venir ¿Hacemos un vídeo? Dale, no hacemos un vídeo Chame, menorquino Deja ya Está grabando, ¿no? Deja ya tanto Twitch Que me tiene hasta los cojones Ponte estudiado O ponte apoyado por los manos, coño Venga, bro, vaya bien Adiós, tío Dale, tío La velada del año La velada Yo velándome contra un niño ojera Literalmente Lo que no se ve De la velada Realmente las cámaras de atrás Parte de atrás Aquí se sale de fiesta, ¿no, Charly? Aquí te has liado tú con alguna, ¿no? Eh, guau Aquí yo tengo una experiencia Muy, muy rara, tío Sí También con ni gai Con peleas Ok, perfecto Ok Madre mía Hostia Que te has recogido En todo el cerebro Negativo todos el tío Benji por ahí haciendo fotitos Con la analógica Y bueno, la zona un poquito De alfombra roja Así que estamos todos aquí chillin Después de perder Dos, ¿sabes? Llegan a mí yo Vestido de El capo Guapo Guapo, coño Toca, bro, un poquito Controla tu outfit Entra el fin ¿Qué opinas de Wendy? Ah, es un realista O sea Ahí está la foto bonita Bueno, lo que no se ve Fuera de cámara A esto ahí entrevistando Por aquí a esta gente Sí, 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 sí Vamos a visitar ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha acabado el COVID Y viene la libertad A users Esto es nuestro asiento Cerquita del ring Tengo ganitas, eh Tengo muchas ganitas ya, tío No sé si lo he dicho aquí Pero bueno, básicamente En el Jager virus Me encanta Jager Veo Jager hace muchísimo tiempo Pero tío, a Viru le tengo un cariño especial, coño Y quiero que gane virus Torete futuro Voy con Torete No sé, tío, me ha quedado bien Lo he visto hasta el hotel y tal Me quedo muy bien Voy con Revere, yo voy con Revere obviamente Muy borracho ya Es un rey, es un rey Es un rey, es un puro rey A mí me da igual Pero yo animo, coño Que sale, que sale El mismísimo Ahí va Con los brazos abajo el cabrón Está bien, yo soy un rey Vaz, vac, vac Vaz, vac, vac Vaz, vac Vaz, vac Vaz, vac Vaz, vac Vaz 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 Viene el putisimo loco Que sentidisimo ya Viene el putinista Sia a pu Ker今回 Planet Florento me mola esto, esto es encendidisimo Que locura Вairling' ¡Qué locura! Están los dos muy bien, están los dos muy bien, ¿eh? Buena pelea, qué buena pelea, tío, qué buena pelea ¡No de los huevos, no de los huevos! ¡No de los huevos, no! Y a un punto menos es un asalto ¡Sí! ¡Hostia! Eso de perder el asalto sin segundo ¡Madre mía! ¿Cómo está? ¡Vaya peleón! ¡Vaya peleón! ¡Estoy malado, tío! ¡Bien, Virut! ¡Vamos, Virut! ¡Uf, hostia! ¡Hostia, la que la ha metido ahí! Pero debe ser regulante, está pegado que de hostia ¡Sí! ¡Ústimo asalto, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡Tú, tú, tú! ¡Préndrá contra la escuela, vamos! ¡Fora hin, fora hin! ¡Uf! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale! ¡Qué buena la que estás! ¡Qué bien, coño! ¡Qué bien! Ahí está coño, mi señor, abrazamos el poder. ¡Bien! ¡Qué ostia! Se lo ha dicho el árbitro ahora mismo, se lo ha dicho. Lo ha señalado, sí, lo ha señalado. ¡Esquina roja! ¡Esquina roja! Ahí está ya que eres el ganador. En persona es como súper tenso, tío. Estás como con la adrenalina, te parece que estás peleando tú, tío. Es increíble. Brutal, brutal en persona, tío. Estoy súper contento, tío. Un evento de locura, tío. Ha tocado una edita porque no vea. Tengo de la cerveza ya la picha a dormir, hostia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no, tío! ¡Vamos! 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 Primer asalto muy empatado, tío. Jorge, ¿cómo lo has visto? ¡Vamos! ¡Empatado, eh! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Cuarto raúl. Está muy cansado, sobre todo en el millón, eh. Yo creo que ya en este se lo carga Robert. Cuarto raúl. ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! Quinto raúl. Teleote con dos cojones, sí señor. Teleote. ¡Bien, coño! ¡Bien, coño! ¡Bien eso! Yo le digo que empate. La toma no arriba. Yo le empate. No hay que joder porque yo le empate. ¡Vencedor a los puntos con una habilidad más liberal! ¡Espina Rojas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas! Se acabó. Agrega Brevis. Muerta en el evento. Muerta. Voy a dejar de llorar y subir la rígat en el... … ... Ojalá poner esta parte del blog. Hasta aquí el vídeo. A tomar por culo. A tomar por culo. Plata por culo. Te quiero que no deje un like, es tonto. que no, deje un like que es hermaflodita